LA Knight, yeah! Va a tener una gran celebración esta noche porque LA Knight le ganó a Logan Paul el pasado sábado y ganó el campeonato de Estados Unidos LA Knight. LA Knight hoy en SmackDown va a tener una gran celebración, celebration, donde LA Knight por fin va a poder celebrar su momento. Por fin LA Knight tiene su momento. Como todo el mundo sabe, LA Knight ha estado por meses, por un año, casi dos años, tratando de buscar un campeonato. No pudo ganarle a Roman Reigns, cuando se inventó a Roman Reigns, ahora LA Knight le ganó a Logan Paul y tiene el campeonato de Estados Unidos. LA Knight que estaba sumamente mega over, mega pegado con los fanáticos, con la palabra yeah, creo que por fin LA Knight va a tener su momento de victoria y va a poder celebrarlo. Mi nombre soy Yo Latina, señores. Prende tu like, suscríbete y comenta. Señores, recuerden que también otro dato, LA Knight es de Maryland, LA Knight es de Maryland, en una parte de Maryland que se llama Hagerstown, Hagerstown, Maryland, cerca de allá de Pensilvania. De allá de LA Knight, yo sé que la familia de LA Knight, te voy a decir algo, la familia de LA Knight tiene que estar muy contento, pero adivina quién se fue a las redes sociales a felicitar a LA Knight. John Morrison, mejor conocido como Johnny, Johnny Mundo, tiene muchos nombres. John Morrison, que es ex de la WWE, felicitó a LA Knight hace varias horas atrás, dándole felicitaciones a LA Knight porque John Morrison dijo que LA Knight es una de las personas más trabajadoras de esta industria y se merece todo lo que ha logrado LA Knight. Según se lo dijo John Morrison, que ahora mismo está en, si no me equivoco, está en AEW ahora mismo, está en AEW Coalition, está los sábados con su esposa. Y eso es algo muy interesante, que LA Knight tenga el respeto de muchas personas, no solamente John Morrison, del mismo John Cena, Undertaker, entre otros luchadores grandes. LA Knight se ha ganado su puesto y seguramente hoy alguien va a tener que interrumpir la gran celebración de LA Knight. Yo te apuesto a ti que alguien llamado, tal vez Logan Paul, interrumpan a LA Knight esta noche en SmackDown. Prende tu like, este es la campana, mi nombre es Ello Latino, chao pescado. Prende tu like, este es la campana, mi nombre es Ello Latino, chao pescado. Prende tu like, este es la campana, mi nombre es Ello Latino, chao pescado. Prende tu like, este es la campana, mi nombre es Ello Latino, chao pescado.